Hola, soy Lorenzo de Atareao.es Yo te traigo un vídeo súper interesante sobre cómo puedes descargar vídeos de YouTube Pero no solamente cómo puedes descargar vídeos de YouTube Sino cómo puedes levantar tu propia instancia Una instancia donde puedes gestionar todos esos vídeos de YouTube Todos los que quieres descargar Y los descargas en un servidor, no los descargas en tu máquina De forma que los puedes consumir en cualquier sitio, donde tú quieras Así que es súper interesante Pero antes de nada, como te conté en el episodio anterior del podcast Digo, perdón, en el episodio anterior de Cellhosted Estaba utilizando Judge Judge es una herramienta que te permite gestionar de forma gráfica las herramientas O te permite gestionar de forma gráfica todas las aplicaciones Y de nuevo lo voy a volver a hacer porque me ha parecido una herramienta muy interesante Y sobre la que seguramente trabajaré en la parte de las templates Así que nada, vamos directos al turrón Y para ello lo primero es irnos al servidor C02 Ya estamos aquí en el servidor Control L CD Vamos a hacer un git clone del repositorio Entonces el hostit Vamos a levantar Cadi como servidor, como proxy inverso Dado que a partir de ahora y gracias al uso de Judge Vamos a poder levantar muchas instancias Pues, o muchas aplicaciones Lo interesante es tener un proxy Para que aunque nos conectemos todos Al mismo, a la misma IP Podamos elegir a qué aplicación vamos a destinarnos Así que vamos allá Vamos a utilizar Cadi Vamos a utilizar Cadi Vamos a hacer Cat Readme Esto ya lo tenemos Estamos en Cadi Docker Network Me he equivocado Create proxy Docker Compose A-D Para levantar el contenedor Docker Y ahora mismo lo vamos a tener aquí Funcionando a las mil maravillas Docker Compose Logs-F Para ver que está todo funcionando perfectamente Y ya ves que sí Y luego nos vamos a ir a Judge Desde Judge ¿Vale? Y ahora es Docker Bueno, vamos a hacer otra vez lo mismo Cat Readme E-E-E-E-E-E-E C-P-Sample.nv En .nv Vamos a editar .nv Y aquí donde pone Vamos a poner Servidor Linux.es Que es este servidor Y ahora simplemente Docker Compose-F Docker Compose YAML Y-F Docker Compose Cadi Porque es el que estamos utilizando App-D Perdón App-D Y con esto lo primero que va a hacer es descargarnos el contenedor nos va a descargar el Hosted Pro Judge, que va a tardar un poquitito porque son 120 megas pero a partir de aquí ya nos podemos olvidar perfectamente de la terminal, ahora verás como sí bueno, hay que ver un momento el CatRidmy porque a este no me acuerdo y aquí, por aquí ah, aquí están las credenciales, que es admin y pass, vale bueno, pues nada, vamos allá Judge servidorlinux.es y aquí lo tenemos entramos el correo electrónico y la contraseña, pass esto no me hace falta por el momento y ahora lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer, y esto ya lo conté en el episodio o en el vídeo anterior es para nuestro usuario user, vamos a cambiarle todo, vamos a poner en mi caso atareao, arroba atareao.es y una nueva contraseña mira, te la he enseñado y ya la tenemos ya tenemos las credenciales perfectamente, y ahora el siguiente paso simplemente es este vamos a templates y añadimos esto le vamos a poner de nombre judge y lo enviamos y ahora vamos a entrar ahora vamos a esperarnos un poquito mira, ya se está cargando ¿y qué aplicación vamos a instalar? pues esto es lo que te voy a mostrar y que te va a gustar muchísimo porque es una aplicación que te va a permitir como te decía inicialmente descargar vídeos de youtube así que nada vamos a ello y está aquí youtube downloader material vamos a darle a deploy y aquí como hicimos en el anterior tenemos que hacer dos cositas tenemos que añadir dos etiquetas la primera etiqueta que es caddy y en esta etiqueta lo que tenemos que poner es youtube por ejemplo downloader punto servidor linux punto es y luego la siguiente es caddy punto reverse proxy y aquí up streams up streams 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 ahora creo que es el 80 pero no me acuerdo ahora lo veremos ¿vale? ahora revisamos esto y si te estás preguntando de dónde leches me he sacado esto pues es bastante sencillo vamos a ir por ejemplo a the note y vamos a mirar por ejemplo en en el caddy y verás de dónde se sacan las dos etiquetas la primera etiqueta que le he puesto es caddy igual a el nombre que le he puesto ytdl punto servidor linux punto es y luego la siguiente es el caddy reverse proxy upstreams y un puerto el puerto lo vamos a averiguar ahora mismo vamos a darle a continuo el puerto es este 17.442 perfecto así que volvemos a general y lo cambiamos ¿eh? fácil ¿eh? caddy youtube downloader servidor linux y caddy reverse proxy y el puerto que te digan esto va entre llaves y comillas le damos a continuo aquí lo que tenemos que hacer es quitar todo esto porque no nos hace falta y sustituirlo por la red proxy que le hemos creado al principio del vídeo le damos a continuo nos dice todos los volúmenes que va a crear le decimos que continuo aquí nos permite añadir diferentes etiquetas y cositas nosotros vamos a dejarlo tal como está y le vamos a dar a deploy y mientras nos lo inicia lo que vamos a hacer es ir a youtube youtube y lo que vamos a hacer para evitar el pirateo básicamente va a ser buscar atareado le vamos a buscar aquí estoy y lo que vamos a hacer básicamente si nos deja es ir a los vídeos ir a este último vídeo y lo vamos a copiar directamente y ya está y con esto esto parece que ya está levantado youtube vale parece que está todo funcionando vamos a mirar un poco los logs vale online pues nada hemos dicho youtube downloader punto servidor linux punto es y aquí estamos ¿qué es lo que tenemos? esto tiene un problema evidentemente esto está desprotegido ahora vamos a ver si se puede proteger eso por un lado y espérate un momento vamos a ponerlo en oscuro porque en claro es un infierno vale vamos a poner ahora el vídeo que hemos descargado y le vamos a dar a download ya nos lo ha puesto ahora está recogiendo información y todas esas cositas vamos a echar una mirada aquí subscriptions esto es lo que nos permite es como te puedes imaginar suscribirte a canales y a listas de reproducción de manera que cuando salga un vídeo o en un canal o en esta lista de reproducción lo que va a hacer es descargarlo más cosas task aquí tienes copias de seguridad backups de bases de datos bueno tienes aquí toda una serie de comprobaciones y operaciones para tener en cuenta y luego settings aquí bueno esto por ejemplo está por defecto aquí podemos poner lo que hemos dicho youtube downloader punto servidor linux punto es aquí puedes habilitar el multiuser password vamos a habilitarlo el tema por defecto vamos a poner el oscuro y vamos a cambiar ah no mira español español opqrs no me digas que no está aquí está español vale vamos a darle a salvar no default admin account detected tit 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 contraseña vale ahora hemos accedido como como hemos creado la cuenta multiusiliario por eso me ha pedido entrar como administrador aquí tenemos diferentes opciones extra database advanced users aquí hemos creado vale el usuario que acabamos de crear y ahora podemos crear un nuevo usuario que era por ejemplo atareado y le vamos a poner registrar vale ahora vamos a entrar como este es como como administrador logout y vamos a volver a acceder aquí tienes la opción de registrarte esto habrá que buscar como deshabilitarlo atareado y ahora para que no se pueda registrar todo el mundo aquí podemos hacerlo le damos a download otra vez esto ha sido porque como he habilitado toda la parte de usuario pues tiene que volver a empezar pero bueno le vamos a dar a descargar vas a ver lo rápido que es para que para que te des cuenta de las opciones vamos a apelar un poquito ahora está recogiendo información a ver si mientras ah bueno ahora he entrado como atareado con lo cual no tengo esas opciones vamos a esperar un poco que quiero ver para que veas exactamente esto un segundín ahora me va a dejar un poco en ridículo aquí tenemos y aquí tienes por ejemplo las aplicaciones y herramientas que tenemos tienes por ejemplo caddy que está utilizando un 0% de memoria 16 megas judge que utiliza un 1% está utilizando 75 megas y bueno youtube downloader material que está utilizando la bonita cifra de o a ver o 500 medio giga más o menos bueno todavía está recuperando información ah mira ya ha empezado ya te pone el título un centro de notificación pero fíjate el progreso ya está descargado y ahora lo interesante de esto es que le podemos dar y reproducir ahora me estoy viendo a mí mismo y lo puedes ver de aquí un centro de notificación y aquí tienes toda la información es decir que cada vez que vea que cada vez que saque un vídeo simplemente lo puedes descargar aquí ni te tienes que preocupar solamente le dices le añades la lista de reproducción y él te lo va a descargar o sea que brutal no solamente esto sino que si has visto podemos hacer otra cosa le vamos a dar este pero only audio y vamos a darle a descargar va a tardar otra vez otro poquito lo que vamos a hacer ahora es salirnos profile ahora vamos a salirnos y vamos a entrar como administrador admin y login admin a ver si ahora sí vale vamos a irnos a settings users vale aquí no nos dice nada lo que estoy buscando es que no se pueda ah mira te permite yo digo y que rápido descarga claro está descargando con youtube downloader plus que es el que estoy utilizando yo ahora y vamos se nota a ver si tenemos la parte ojo que también te permite hacer descargas utilizando una aquí pues la verdad es que ahora mismo no encuentro y no voy a invertir más tiempo no encuentro como puede ah mira aquí madre mía si lo pone le vamos a dar a low user registration le vamos a dar a guardar y ahora me voy a salir logout y ya no lo tengo y ahora ya sí puedo entrar como atareado y eso es ya lo tengo y aquí tengo los dos uno y el otro que solamente es el audio fantástico que te parece una maravilla una auténtica maravilla como has visto lo importante de esto lo importante de todo este proceso que hemos montado primero hemos utilizado caddy para como proxy inverso hemos utilizado los dos las dos como se llama las dos los dos repositorios bueno las dos imágenes tienen los dos docker compose ahora los dos docker compose uno correspondiente a caddy y el otro docker compose correspondiente a jatch una vez hecho esto simplemente desde jatch lo que hemos hecho ha sido ir a los templates añadir el template de jatch que ha sido dándole al más y ahora te lo ponía por defecto y luego desde jatch pues aquí se cargan todos los templates que hay disponibles seleccionas el que quieras y lo despliegas no tengo muy claro si volveré a hacer otro vídeo sobre jatch y contándote toda la película o simplemente haré alguna operación de estas pero ya has visto que todo esto desplegar esto es súper sencillo y si no estás acostumbrado al uso de la terminal es una herramienta muy muy pero que muy práctica así que nada aquí lo dejo bueno aquí lo dejo no voy a hacer otra cosa lo que voy a hacer es irme a jatch y voy a pararlo todo para que veas cómo se hace el proceso inverso de lo que he hecho entonces primero vamos a quitar este contenedor que es el de youtube downloader lo quitamos y luego simplemente nos vamos a terminal y aquí hacemos un cd perdón aquí hacemos un docker compose espérate que lo voy a subir arriba compose down para bajar para detener jatch fíjate que tarda un poquitín y ahora te explicaré un tema y ahora nos vamos a ir a caddy y vuelve que mires el docker compose aquí he añadido esta opción init true esta opción lo que te permite es utilizar un simulador de init es algo que ya conté en un vídeo y lo llamé tiny pero bueno es básicamente lo mismo y está disponible desde la versión 3.7 si ahora paramos tocker compose down ahora me va a dejar en ridículo pues sí me va a dejar en ridículo totalmente se supone que tenía que parar inmediatamente pero bueno ya ha parado bueno esto ya está ahora simplemente con esto tal y como lo tenemos docker ps para comprobar que lo tenemos lo hemos parado todo docker ps y ahora para borrarlo para detenerlo todo es docker system prune menos menos sol le decimos que sí borra la red y ahora va a borrar todas las imágenes que hay allí disponibles voy a hacer otra vez lo mismo para que veas ya no queda nada y lo único que me queda es borrar el directorio sudo porque hay algún directorio que se ha creado con derechos de administrador menos rf selhosted meto mi contraseña y ahora sí ahora lo hemos dejado todo perfectamente limpio nada más paro y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego